¿Cómo está toda esa pandilla? Yo tuve a toda esa gente Si, ver, riñera, que me tienen de regreso Así no es un nuevo video Este video va a tratar sobre como podemos jugar En línea el juego de Code 4 totalmente gratis Y sin ningún problema, así que Comencemos Lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta Página que se llama Game Tracker Esta página se dedica a ofrecer el servicio De renta de servidores para Juegos, es decir que se puede jugar Ciertos juegos que tenga La opción de línea mediante esta Página, o más bien mediante los Servidores que tiene esta página Así que, bueno, este es el link De los servidores dedicados Al Code 4 que se los voy a dejar en la parte De abajo del video Y bueno, ya que estemos aquí Lo que pueden ver Es el ranking del servidor Este ranking es el que se encarga de medir La popularidad del servidor Que tan bueno es Ahora sí, como se puede decir Después tenemos el nombre del servidor Tenemos el número, el plano players Que es el número de jugadores Que están conectados en el momento Aquí tenemos la localización En que este país se encuentra el servidor El puerto y la IP Que es muy importante para poder jugar Y para podernos conectarnos A los servidores Y aquí tenemos el mapa Bueno, aquí muestran los mapas Que se están jugando en el momento Así que, bueno, ya que si quieren Pueden entrar a ver Cómo está el servidor Aquí les muestra un poquito Más de información del servidor Y aquí les muestra Los jugadores que están en línea El récord que llevan Hasta el momento Y el tiempo que van jugando Y hasta abajo Lo bueno de esta página Es que te Cada vez que te conectas A un servidor Que sea de Game Tracker Lo que hace es Que va sumando Tu puntuación O tu puntuaje Cada vez que te conecta Y va contando El tiempo que vas Este También te va sumando Todas las horas Que llevas Este jugando O entrando a este mismo servidor Aquí tenemos el top 10 De los mejores jugadores Que en este servidor Como pueden ver Y sus Este Puntuajes Y las horas que van Este Que llevan jugando En este servidor Y bueno Así comencemos Con lo importante Bueno ya que ustedes Hayan visto El servidor Que les haya interesado Les haya llamado La atención Lo que van a hacer Es copiamos Esta La IP y el puerto Esta dirección IP Con el puerto Vamos a darle en copiar Y ahora que ya lo hemos Este Ya lo tenemos copiado Ahora lo vamos A ingresar En el juego De COD4 En opción multijugador Como enseguida Se los voy a mostrar Y bueno Ya que estemos En el juego Ahora lo que tenemos Que hacer es Ingresar la IP Del servidor Dentro de la De la consola De COD4 Para ello Tenemos que oprimir La tecla Que se encuentra Abajo de la tecla Escape Del lado izquierdo De la tecla Número 1 Arriba De la tecla Tabulador La tecla Tabulador Es la que tiene Dos flechitas Una indicando Hacia la izquierda Y la otra flecha Indicando Hacia la derecha La tecla Que se encuentra En medio De estas tres Que les mencioné Es la que tiene Que comprimir Para activar la consola Y como pueden ver Nos sale una barra En la parte superior Del juego Y esta es la La consola De COD4 Y bueno Ya que tenemos Activado esto Ahora lo que tenemos Que hacer es Ingresar el comando Connect Espacio Control V Para pegar La IP Del servidor Ya que hicimos eso Damos un Enter Y así es como Se puede jugar En línea El COD4 Sin ningún problema Ya va a ser Se va a conectar Con nuestro Servidor Y ya podemos Jugar Sin ningún problema Espero que les haya Servido Les haya gustado Este video Suscríbete a mi canal Recomienda mi video Checa alguno de mis videos Si no te interesa O te sirve Y nos vemos Hasta la próxima